Hacemos el Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido ¿Qué tal amigos? Nosotros somos un grupo ¡Cumbias de oro! Y Sofía Escobar de los Papis R7 Los invitamos a ver nuestro próximo video ¡Chambacú! Saludamos a nuestro buen amigo Robin Revilla ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Chambacú!